Con los jaripeos y los rodeos que mi empresa San Juan presenta, yo si quiero ir a bailar. Y este sábado 19 de octubre, agárrese cañones Guanabato, lo que mero les gusta, rodeo o baile. Tres ganaderías de rango grande del jaripe ranchero profesionales, llevan sus bestias apretaladas. Los toros de la guadalupana de Rafa Mandujano, los toros matemáticos del ingeniero Domínguez y los vertigilosos toros de ganadería San Juan, traen sede triunfo. ¡Qué torada! Pero esta vez no la tienen fácil, porque van contra los jinetes agarridos del Gatias de Querétaro, los elegantes de Tepeji del Río y los halcones del Chilitos de Arreguín de Riva. Y en lo estelar, el toro rey del espectáculo, reta en su tierra al mejor jinete de grafa. A estilo Colima, se juega el toro espectáculo, el Bucanans de Ganadería San Juan. ¡El Bucanans contra el Bandido de Amores! Esto no te lo puedes perder, porque en la música desde el Saúl de Villaseñor es el prodigio musical de Guanajuato, ¡Saúl Maravilla! La cruz de madera de la más corriente Y en el escenario de honor, la nueva nueva de este Sirahue en Michoacán. La nueva nueva Llano Verde. ¡La Llano Verde de Sirahue en Michoacán! Con una simple excusa me metí yo a la cantidad. La cerveza es modelo. La taquilla es únicamente de 100 pesillos. Sábado 19 de octubre, rodeo baile, 8 de la noche, en Cañones Guanajuato.